Como en un sueño Sin yo esperarlo Te me acercaste Y aquella noche maravillosa Ya me besaste En el hechizo de tu sonrisa Había ternura Y en esa entrega De tus caricias Tibia dulzura Pero el destino Marca un camino Que nos tortura Y entre mis brazos Quedó el espacio De tu figura Y desde entonces Te estoy buscando Para decirte Que como un niño Cuando no te fuiste Me quedé llorando En el hechizo En el hechizo de tu sonrisa Había ternura Y en esa entrega De tus caricias De tus caricias Tibia dulzura Pero el destino Pero el destino Marca un camino Que nos tortura Y entre mis brazos Y entre mis brazos Llorando 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 Gracias.